¿Qué significa soñar con una casa embrujada? Hola amigos, ¿han tenido un sueño reciente que quieran interpretar? ¿Tienen un sueño que se les repite muchas veces y les interesa conocer su significado? ¿Tienen curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueñan de vez en cuando? Nuestro canal le ayudará a interpretar su sueño. Y en el día de hoy hablaremos de lo que significa soñar con una casa embrujada. Soñar con una casa embrujada indica que te sientes muy inseguro y estás experimentando por alguna razón una sensación de soledad, depresión y de tristeza profunda. Significa que falta intimidad en tu vida. No atinas a encontrar la salida a todo aquello que te abruma. Una casa embrujada te está indicando una advertencia. Pronto llegará a tu vida una persona que te va a conquistar y te hará mucho daño. Si quemas la casa simboliza consolidación del amor y representa el fin de acontecimientos difíciles. Una casa tenebrosa, oscura, sombría desagrada a cualquier persona, porque generalmente se le asocia con el mal. Energías negativas, malas vibras y presencia de espíritus malignos o siniestros. Es para muchos un sueño perturbador y lleno de malas energías. Si ves fantasmas en la casa, es probable que una persona muy importante en tu vida se acerque a ti para ayudarte y ofrecerte soluciones a los graves inconvenientes que están por llegar a tu vida. Por otra parte, si en estos días no viste una película de terror o en el cine, debes estar alerta. Te está indicando eventualidad, riesgo y acontecimiento inesperado. Mantente alejado de inconvenientes para que no te veas envuelto en sucesos riesgosos. Si sueñas con una casa embrujada vacía, indica que te sientes muy inseguro y estás experimentando por alguna razón una sensación de soledad, depresión y de tristeza profunda. Tu subconsciente está exteriorizando esas emociones para que de una vez y por todas despiertes de esa realidad en la que te encuentras sumergido. Es hora de confiar en ti mismo para poder enfrentar las adversidades y vencerlas. Si sueñas con una casa encantada y abandonada, representa culpa, acciones que has cometido en el pasado y que han regresado para atormentarte y robarte tu tranquilidad. Esto también refiere a que vas a sufrir abandono de un ser querido, pareja o familiar. Tu actitud los ha molestado y obligado a alejarse de ti, para que de una vez reflexiones y puedas corregir las acciones negativas que te hacen irritable e incapaz de convivir junto a ellos. Si sueñas que se derrumba una casa embrujada, no te sientes cómodo en ningún lugar. Experimentas una sensación de estar controlado y vigilado constantemente, pero esa sensación es el resultado de no tener freno a las personas que te rodean. Dejas que ellas se metan en tus asuntos personales y no las detienes. Por otra parte, significa conflictos, chismes e inconvenientes en tu oficina, negocio o relación de pareja. Si sueñas que la casa te atrae, tener una representación onírica donde te ves atraído por una casa embrujada te está indicando una advertencia. Significa que pronto llegará a tu vida una persona que te va a conquistar y te hará mucho daño. Por otra parte, vas a atravesar días agotadores y perturbadores. En cualquier caso, la interpretación del sueño refiere problemas. Te recomendamos mantener una postura positiva ante la vida para que puedas alejar inconvenientes que te causen decepción y dolor. Si sueñas que se quema la casa, simboliza consolidación del amor y representa el fin de acontecimientos difíciles. Si te encuentras angustiado por tu relación afectiva con tu pareja, no te preocupes. Los días venideros vas a resolver esos conflictos y van a reconciliarse. Superarán celos, intolerancia e incomprensión. También significa renovación y transformación. Percibirás un fuerte deseo a cambiar de actitud y de vida. Has descubierto que tu entorno no te permite avanzar. A partir de este momento, te vas a dedicar más tiempo para realizar aquellos planes que dejaste de lado y que creías inalcanzables. Si sueñas que le lanzas piedras a la casa, se relaciona con desesperación ante conflictos. En este instante, has perdido el norte de tu vida y presentas desequilibrios y trastornos severos. Sientes la necesidad de acabar con todo lo que te aqueja, pero ten cuidado con lo que decidas. Puedes hacerte mucho daño. Lo más recomendable es que te tranquilices y analices la situación. De no poder salir de este trance por ti mismo, busca la ayuda de una persona muy cercana para que te eche una mano o acude a un especialista. Si sueñas que compras una casa, se interpreta que tus proyectos se encuentran estancados en el ámbito familiar, profesional y personal. Tu subconsciente te está indicando que debes proyectarte para no caer en pesimismos, decepciones y desilusiones. Analiza muy bien tu estilo de vida. Sal de esa rutina que no te deja evolucionar. Otra interpretación de este sueño incita a luchar por lo que quieres, a culminar proyectos y concentrarte en ahorrar para que obtengas en el futuro independencia económica y estabilidad en los negocios. Si sueñas con comprar una casa embrujada, también te advierte de falsedad de una persona muy cercana, quien actuará con una actitud malintencionada hacia ti. Lo importante es que mantengas la calma y no te dejes abatir por el desengaño. Debes estar consciente de que tu modo de conducirte ante la vida es correcto. No indagues mucho en cuanto a lo que pudo desencadenar la situación. Mantente firme y seguro. Si sueñas que te mudas a una casa embrujada, debes analizar lo que sientes con relación a tu entorno, lo que experimentas y las relaciones con los demás. Los negocios. Si durante el sueño sientes que todo va bien y no experimentas inquietud, no te preocupes porque vas a estar muy bien. Si ves una casa embrujada, es una representación de desconfianza. Las actividades y acontecimientos que se pueden presentar en un futuro próximo, pueden verse afectadas por hechos negativos y cosas en el futuro próximo. Pero no te preocupes, aún tienes la posibilidad de tomar decisiones acertadas, para no ingresar en efectos perjudiciales. Esto también quiere decir que la casa refiere a creer en hechos que no vemos, pero que están por cumplirse e insta a confiar y valorar lo que hacemos y pensar en que nada es imposible. Si sueñas con una casa pequeña, es augurio de acontecimientos positivos que estás por experimentar, y debes estar centrado en tus propósitos porque vas a lograr el éxito que tanto has soñado. Por ejemplo, si estás por graduarte, pronto vas a obtener grandes aportes a tu vida personal y profesional. Aprovecha este momento porque vas a sentir una sensación de regocijo y satisfacción. Si sueñas con una casa oscura, significa que estás atravesando inconvenientes muy fuertes. Te sientes angustiado por conseguir la solución a las contrariedades familiares. Tu entorno se encuentra muy pesado por constantes peleas, chismes y malos entendidos. Es el momento de sacar toda tu fuerza interior para que logres subsanar la separación y conflictos que aquejen a tus seres queridos. Si sueñas con una casa grande, esto representa conflictos, aprietos en tu vida laboral y amorosa. No debes bajar la guardia, mantén una actitud positiva y no dejes que los conflictos te abrumen. No es el momento de decaer. Eres una persona con una gran fortaleza, y esa actitud te va a fortalecer y a favorecer muchísimo para lograr salir triunfante de los acontecimientos que vendrán. No obstante, recuerda afrontarlos con calma y de la mejor manera. Te deseo hoy y siempre el cumplimiento de tus deseos y un excelente día. Gracias por escucharnos. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en los siguientes videos.